Caigo en la L Ok, caigo yo también Ha caído uno justo abajo No, no Tengo uno, joder, tengo uno debajo de mí Me cago en la puta Voy low Me sube, eh, el tío de la L Lo tengo aquí, va con arma ¿Me puedes echar una mano? No, no puedo bajar, estás debajo de mí Me estoy echando una poti, y él también No, pero estoy contigo, eh Mierda Está en la habitación, está en la habitación Espera, espera, espera Está aquí Buah, me ha reventado, hijo de puta, chaval Está reventado, eh No jodas, tú ¿Dónde está el tío? Ah, vale, aquí Mira, 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 otro Cubre, 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 cubre Está arriba, está arriba Joder, no tengo balas Ha bajado, ha bajado Pero ni balas ni vida Viene otro Joder Joder Tírate el kit, low Me estoy echando uno Me lo he hecho yo Está arriba, eh Habían de vendas en la otra casa Que no las he cogido Hostia, está aquí en la ventana Vale, estoy yo arriba, eh No, tío, otra vez me quedas sin balas Coño No tengo balas, tío No tengo puta bala Este tío tenía Os doy yo, si queréis Tiene minigun también ¿Qué balas queréis? Medianas Yo chica No tengo muchas, eh Tampoco Os doy la mitad de lo que tengo Luego las has pillado tú, creo Las medianas Pues si tengo 22 ¿De medianas? Sí Aquí tenéis ¿Tienes algo de arma mediana? Tenéis motiquín ahí Pues dame 15 o algo No sé Tengo algo, tío Eh, más gente por aquí, eh Tío, pues no tengo nada, joder No, no, tranqui, tranqui Ya me las apaño Con 6 y 2 No, no, no Pero que no tengo nada Yo tampoco, o sea Vamos a matar a los que Se están dando aquí Y acaban de matar un grupo Matamos a estos Y con eso Con el pico Toma, toma arma Lo único que te puedo dar, vamos Vienen Muerto Vale, solo era él, eh Ha caído el tirón No, pero no lutes Todo, tío Toma balas de Medianas Que ahora tengo más Pilla, pilla las balas Habéis cogido el botiquín, ¿no? Sí, sí Me lo he echado y todo Aquí tenéis M4 También, si queréis M4, ¿de qué color? Gris No Escopeta táctica verde ¿Queréis? Sí ¿Eh? ¿Segundo? Tengo uno aquí, eh Voy No sé dónde Pero hay uno ¿Dónde? ¿Abajo? No, abajo estoy yo Y abajo no está Tiene que estar arriba Chavales Después vengo, tío Venga, hasta luego, Bonnie Yo no lo voy, ¿eh? Yo no lo voy, señales ¿Qué coño está, tío? El pavo este Yo no he visto a nadie Voy a ver si está el cofre de gasolinera ¿Qué coño está, tío? Esto está looteado En fábrica hay cofre de arriba ¿Quién ha entrado? No sé Han entrado Grefusa Oh, tía, el B-Bomb, tú Grefusa, dice Me cago en Dios ¿No quieres eso, Sofurt? ¿El qué? El rifle ese que has tirado ya No Y ha caído un botiquín Que no sé dónde cojones ha metido ¿Lo has pillado ya? No No lo has pillado ¿Cómo no? Ha caído para abajo Y ha desaparecido ¿Qué es? What the fuck, man Ah, mira Está aquí Está aquí Lo tiro yo, pues Oh, qué rica M4 azul, tú Oh, qué rica Escopeta corredera verde Está sin lootear esto Es raro, ¿eh? Yo es la que me he metido Está looteando Sí, sí, por eso digo Que yo es la que me he metido también Pues M4 azul Y escopeta corredera verde Tú Pues menuda manera de lootear Tiene la gente Bueno, si llevan un Scar Para que quieren la M4 Y si llevan Una morada Para que quieren la verde Joder, pues yo prefiero la verde Que la morada Previenta mucho La verde, la verdad Arde, vamos Vamos a Dusty Ah, no, señor Fuera Pues Necesito pesadas, ¿eh? Pesadas Toma, yo tengo Y ahora te miro Si tengo algo Tengo 12 Te las he dejado aquí, ¿eh? Te las dejo justo Al lado de la caseta ¿Eh? Desde arriba Eh, encima 285 Están tirando granadas Por aquí atrás, ¿eh? Aquí en 140 Pues salda ahí, Low Porque te va a dar la zona Y tenemos gente delante también Estamos en un sándwich Sí Vamos a seguir Como podamos Aquí tienen las balas, Low Bueno, bueno De atrás, de atrás Y de delante Vámonos Que estamos en un sándwich metidos Tú Yo voy a ir detrás de estos, ¿eh? Que han hecho una rampa Para subir aquí a la montaña Esta Vale O sea, prefiero por lo menos Subir ahí Intentar matar a estos Y tener posición arriba Sí, creo que ahora mismo Se están pegando Entre los de abajo Y los de la cima No lo veo Nada, nada Ruseamos Deben de estar por arriba No me lo creo ¿Estás caído? Sí, como un gilipollas No 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 Se han pirado Se han pirado Ya no están aquí Y los de abajo No los veo Los de abajo Tampoco los veo Se han pirado ya de aquí Todos Vale, los veo Están en S E Los de abajo Van a ir Por detrás de De la cima esta De De señorío Pero es un tío solo, ¿no? Al parecer Sí Pues lo podemos reventar Que lleva francotirador Y todo ¿Dónde estás? Detrás de la cima Detrás de la montaña grande Del cofre Detrás de la montaña del cofre Slow Hay tres ¿Hay tres? ¿Qué? Pues no los he movido ¿Lo has dado? Sí, 90 de escudo Buenísimo Tres Míralos Míralos Como saltan 24 de escudo Le he dado 24 Vale, tirado Buenísima Tirado ese, ¿eh? Lo he rematado Que le jodan El de adelante Tiene ballesta Los gilipollas Oh, lol Me ha dado con la ballesta Tú Que tío Te tiro Unas vendas Ok Gracias Estamos fuera, ¿eh? Hay que mover Zona low Déjalos Espera, espera Lleva 60 de vida Quitado, tío Está avanzada lenta En verdad Podemos esperar un poco Hay otra atrás, ¿eh? Sí Quitad esa piedra, tío Si podéis ¿Dónde está el de la ballesta, tío? Aquí Detrás de la Muerto Vale, falta el de atrás Que caese, cabrón Lleva hit Rematado Van dos por atrás, ¿eh? Otros dos en 197 Tú Se han subido al árbol ¿What? Sí, no, no Van a poner trampa de salto Oye, si bajamos a lootear Yo solo llevo 25 balas, ¿eh? Uno muerto Vale Vamos a bajar El tirón Yo voy para abajo Yo he bajado ya Pero voy a por los del árbol, ¿eh? Que queda uno Le he quitado escudo ¡Mira con ese! Se lo come la zona Se lo come la zona Vamos a zona Vamos a zona Vamos a zona Vamos a zona Dejaré Lo está reviviendo, ¿eh? Ya, ya Lo está reviviendo, sí Pero vamos a zona Mira, está ahí Está ahí Reventadísimo, ¿eh? Le he dado Le falta un hit Muerto Viene el otro Viene el otro Viene el otro Muerto A ver, nos vamos Zona No tengo curación No tengo una mierda, ¿eh? Bueno, yo creo que me muero por el camino ¿Coger lanzagranadas, tú o alguno? Yo tengo, yo tengo lanzagranadas y foguera O sea, hoguera Hablándole Ahí todo el valenciano, ¿eh? Que como estamos en falla Es lo que Entra, low Entra, low ¿No tenéis vendas? No Yo sí tengo Quince Pues, pues, pues Dame, please Y pongo foguera Oera Joder Otra vez ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Espérate, espérate que me he hecho un par de vendas Dame a mí también ¿Cuántos nos quedan? Demasiados Tírame a mí también Míralo en el Twitch Que lo tienes en el chat Hostia ¿Tienes vendas? ¿Más vendas, low o no? Sí Voy a ir a... Espérate, espérate Me voy a echar... Yo necesito una No, no, no Que voy a ir a... Voy a ir a por el lanzagranadas, tío Está allí y todo Voy a poner foguera La hoguera Otra vez Espera, 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 espera Ahora vengo Vale ¿Quién va a tener el low season malo, tú? Tú cállate Crefusa Tiponazo, mototano Pilla vendas, Roque Yo pillo esa mierda Vámonos Espera Roque, que te mueres en el este, eh Que va Ojo, se la están jugando mucho, eh Será por puertas Habéis hecho una en cada lado, tú Mentira Espera, ya no pongas la hoguera Ahora sí Vendas por ahí Tengo, tengo de sobras Y vendas por allá ¿Cómo vais de balas pesadas? Tú, pon la hoguera Dame, 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 dame Corre Vámonos, vámonos Es que, ¿pa' qué la ponéis ya? Es que... Me la ha dicho Roque Te sobras, te sobras Nada, nada Bien, bien No nos da aún A ver, va Que esto va a ser como las rebajas Mira, nos ha venido perfecta, tú A mí me falta un puntito de vida Pero está bien Lo malo es a low Lo va a reventar Es que no es a low, tío Es que son malos, tío Tú querías, Tegue Tienes toda la voz del grado Tengo... Tengo una lanzadera, eh Si hace falta ¿Cómo vas de balas pesadas? Están ahí arriba, la peña Están pillando el drop En 240 Podemos rushearle con la lanzadera Si queréis Espérate, a ver dónde cierre Veo cómo cierre aquí Han pillado el drop No asoman, eh Yo es que estoy para subirlo por si lo rompa, eh ¿Pocas cuántas son? Tío, 12 Rocky Y tú tienes balas pesadas, ¿o? Balas pesadas, sí, tomar ¿Quiere alguien más? Toma low, low, low Ah, que tienes más No, que no, que détele Sí, toma Low, pilla Que no, que détele Que no, que no tengo franco Yo no tengo franco Pilla A ver dónde cierra Cerro un poquito más para adelante Hay que bajar, eh Le subimos El salto que acabo de pegar yo ahí, magistral Espera, eh Cuidado que aquí hay Hay más dangueo, ¿no? ¿Crees que están aquí? Yo creo que se han mirado, eh No, no, aquí no están No hay nadie aquí Pero nos viene de puta madre Sí, porque tenemos la superposición, ¿sabes? Pues no sé por qué se han ido Sabiendo que cierra aquí La verdad Mira el drop dónde está Lol, ahí hay un drop, sí Sin coger Sí, vale Sí, vale Mira dónde se han ido 321 Vale, eso es lo que veo Hay drops y cofres, eh En pisos picados Podríamos acercarnos No, no, no Sal de ahí Shofur Se están construyendo Le rusean, eh Le rusean unos Espera, quita a Shofur Que voy a hacer otra Bueno, bueno La que están montando Aquí, eh Quedáis vosotros Y todos esos, eh Soy los últimos, ya Vale, a ese, tío Si tuviese franco Se había quedado toquito, tú El rocket no piquea, el cabrón Pero, ¿quieres piquear? Coño, pero dale Pero dale si están quietos Si quedan cinco Mira, a ese, por ejemplo Claro, tío Pero remátalo si puede Están viniendo a la zona, eh Están fuera, ahí Han bajado Están ahora mismo En la casa esa De abajo de pisos picados En la que tienes rampas Vale, lo veo Más alto lo vas a hacer Sí, una más Y ya ¿Dónde está? No te gustan las alturas, eh Sí, es que así es más difícil de rushear Ya ¿Y el rocket está metido en la jaula o qué? Sí Vale, está rusheando uno por la izquierda Solo Está en la casita esa azul ¿La veis? No Está abajo Abajo justo del drop ahora mismo Es una tía solo Y sí, pues ya lleva tiro Nos va a rushear, eh Por aquí Está rusheando otro que se le está comiendo la zona ¿Por dónde? En pisos Eh, Neo Justo detrás de la casa esta Que tenemos delante Mierda, tío Lanzadera Lanzadera nos vamos a A la montañita esta de aquí delante Sí, venga, ponla Vale, la pongo La tía debe de estar al caer, eh Que venía por aquí Me la suda Mírala, está aquí, está aquí Pues me he ido Tú ya me he ido, eh Sí, yo también Pero me quedo, va No, no, no Vete, vete, vete Nos vamos ¿Nos vamos? Nos vamos Sí, sí, sí ¿Qué habéis hecho aquí? Voy para allá Ah, ya que voy Hay que romper la lanzadera A romperla Mierda No Vale, ya está rota Van a poner otra, eh No Le he dado No, me lo creo Vete para atrás, vete para atrás Tío, se sienta de vida Ahí hay alguna Que está aquí ¿Dónde? ¡Shopful! ¡Aquí! Muerto Gracias ¿Otro? Otro Dios No, no me jodas, eh Están los dos Muerto Vale, no vamos Revivo, revivo, revivo Ya, ya, ya Revivo Estamos dentro, ¿no? Sí Vale Sí Viene alguien, eh No, se han tirado Se han tirado ellos Vale Remátalos Estoy reviviendo Remata que yo estoy reviviendo Vale, pues remata yo Viene alguien, eh Viene alguien No jodas que estoy atenta de vida, eh Mierda Sí, por abajo ¡No te tires! ¿De atrás? ¿De atrás? ¡No! ¡No! ¡Dale, dale, low! ¡Dale! ¡Vamos! Esa es Buenísima Queda uno Cubre rocket, eh Sí Tengo vendas Tengo vendas Queda uno Aquí hay más vendas, eh Preparad, reparad, reparad Joder, qué tensión, jolega Madre mía Toda la zona aquí, eh Ya, pero hay que saber dónde Necesito algo para curarme, eh Aquí tienes vendas Pilla Can't drop No Ya se ha quedado para abajo, tanky Cago en la puta Queda uno, eh Me tiro por aquí ¿Y dónde se supone que están? Escondido, ¿no? Abajo, imagínate Es uno, es uno, es uno Vale Juego al pescuezo que está ahí Casi me reviento las piernas Vaya, tío Dale balas de escopeta a Rocket Que no tiene ¿Eh? No, sigue yo, sigue yo Intentando reventar la caseta Rocket, no tiene balas de escopeta, eh Ya lo sé, ya lo sé Eh, déjame cuatro azul aquí, eh Si queréis Yo estoy en el puto medio del círculo Me lo estoy haciendo alta para verle Vale Uy, todo lo que hay aquí Aquí hay botiquines y todo, eh Y Scar Y, bueno, varios botiquines El círculo no es muy grande Tiene que estar aquí el pavo Le veo, le veo Vale Calladlo, déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Que está muy gracioso Mira ¡Ah, me he matado! Le he quitado a 190 Matarle Que está aquí abajo Matarle Te estaba echando mini escudo Corto Era un nubio Estaba agachadino a la de la piedra ¿Qué dices? Ya sabía yo que iba a estar ahí en plan Campeando, tío Muy buena Si me he tirado aún sabiendo que me iba a matar Pero es que era muy graciosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!